El presidente de la Diputación de Guadalajara y del Consorcio Provincial de Bomberos, José Luis Vega, y el director de la Central Nuclear de Trillo, Francisco Javier Vallejo, han renovado el convenio de colaboración entre ambas entidades para mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de emergencia. El nuevo acuerdo de colaboración entre la Central Nuclear de Trillo y el CEIS Bomberos de Guadalajara tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, con una prórroga automática de cuatro años más sin ninguna de las partes lo denuncia. En el documento se marcan las actividades de prevención, formación, entrenamiento y simulacros que deben realizarse cada año con el fin de tener una capacidad de respuesta inmediata y eficaz en materia de protección contra incendios y salvamento en la central, tanto si el posible suceso implicase riesgo radiológico como si no afectase a la seguridad nuclear. También queda recogida en el convenio la actualización de medios técnicos para que los bomberos puedan realizar eficazmente su labor cuando sean requeridos para lo que la Central Nuclear de Trillo aporta anualmente la cantidad de 45.000 euros. Por su parte, el CEIS se compromete a tener abierto permanentemente un sistema de comunicación a través del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha que asegure recibir de forma inmediata una posible petición de intervención en la central.